Nuestro amor es así, para hacer lo que yo, todo es más bonito Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa nueva Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan, en medida perfecta Este amor de los dos, es la locura que trae, es el sueño de paz Y es bonito de más, cuando nos abrazamos, y al amar olvidamos la vida ya fue Cada parte de ti, tiene forma ideal, si estás junto a mí, coincidencia total Y es bonito de más, cuando nos abrazamos, y al amar olvidamos la vida ya fue Cada parte de más, cuando nos abrazamos, y al amar olvidamos la vida ya fue Cada parte de más, cuando nos abrazamos, y al amar olvidamos la vida ya fue Cada parte de más, cuando nos abrazamos, y al amar olvidamos la vida ya fue Cada parte de más, cuando nos abrazamos, y al amar怖 ballots Nuestro amor es así, para ti y recordamos la vida ya fue ¡Suscríbete al canal! Quiero entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que le quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Con mi bebo de lo bueno, la tengo ratita De mañana a tarde o noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, mi fiesta, es mi herrería La comida más sabrosa, mi perfume, mi vida Es toda mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar impedida a la mujer Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Un hombre que sabe querer Un hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Comida y bebida en la cruz de mi vida Pero el hombre sabe querer Y se apasiona por una mujer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Yo hice esta canción hace mucho tiempo Y cuando la hice, cuando la escribí Seguro que la escribí con mucha alegría Con emoción y alegría y amor muy grandes Hoy no canto esta canción con la misma alegría Pero canto ni mismo con el mismo amor Canto con mucho más amor A mi madre, Rey de la hora Tengo a veces deseos De ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido Volverte a oír De pedir que me abraces Y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito Y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquillo A pesar de la distancia A pesar de la distancia y el tiempo Lady Laura Aplázame fuerte Hazme dormir Un beso otra vez Lady Laura Tantas veces me siento perdido Durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Laura Aplázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Lady Laura Aplázame fuerte Lady Laura Llévame a casa Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Cuando a veces te abrazo y te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura Aplázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Aplázame fuerte Lady Laura Llévame a casa Lléven hospital Llévenod إلى home Y cuéntame un cuento Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Y de alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y yo quería solo saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí No más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Los amores que he tenido Pasa el tiempo y yo los vuelvo a recordar Son momentos que he vivido Situaciones imposibles de olvidar Emociones que sentí Porque siempre yo al amor le dije sí Mis amores, yo lo sé Son amores que jamás olvidaré No me pregunten cuál ha sido mejor A todas ellas le entregué el corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se los voy a decir No se los puedo decir No me pregunten cuál ha sido mejor A todas ellas le entregué el corazón Y todas ellas fueron algo especial Y fuimos tal para cual Fuimos tal para cual Los amores que he tenido Han llenado de alegría a mí Son recuerdos, son historias Sentimientos tan bonitos de azúcar No se los voy a decir No se niega una pasión Cuando está comprometido el corazón Mis amores, yo lo sé Son amores que jamás olvidaré No me pregunten con quién fui más feliz No me pregunten cuál ha sido mejor A todas ellas le entregué el corazón Y todas ellas fueron algo especial Y fuimos tal para cual Fuimos tal para cual No me pregunten cuál ha sido mejor No me pregunten con quién fue más feliz Es imposible comparar tanto amor Es imposible comparar tanto amor A todas ellas le entregué el corazón Y fuimos tal para cual Fuimos tal para cual No me pregunten cuál ha sido mejor A todas ellas le entregué el corazón No me pregunten con quién fue más feliz No me pregunten con quién fue más feliz No se los voy a decir No se los puedo decir No me pregunten cuál ha sido mejor No me pregunten cuál ha sido mejor Es imposible comparar tanto amor Todas ellas fueron algo especial Y fuimos tal para cual 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 ¡Suscríbete al canal! 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 O nos filmes, nos arquivos, nos programas respectivos de televisión O gosto amargo do silencio en su boca Vai te llevar de volta a uma área fúria louca De uma cauda exposta aos dedos, em seus últimos momentos Relembrada num troféu em forma de arpão Não é possível que você Suporte a barra Nunca mais ouviste tu falar de mim En cambio eu segui pensando em ti De toda essa nostalgia que quedou Tanto tempo já passou E nunca te olvidé Todas vezes eu pensei em volver E dizer-te que mi amor nada cambiou Pero meu silencio foi maior E na distância morreu dia a dia Sem saber o outro O que restou do nosso amor ficou No tempo esquecido por você Vivendo do que fomos ainda estou Tanta coisa já mudou E eu não te esqueci Tanta coisa já mudou Cuantas vezes eu pensei em volver Cuantas vezes eu pensei em volver E dizer-te que me amor nada cambiou E eu pensei em perguntar Pero meu silencio foi maior E na distância morreu dia a dia E eu sei saber o outro ¡Gracias! Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez me amó tensas en mí No te olvides de pensar Y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo Cuántas veces yo pensé Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo ¡Gracias! 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 Todo día por la carretera Noche y madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño Y todo bien que ella me da La nostalgia tiene que hablar conmigo Con la radio yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles A iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Yo sé Siempre en esa carretera Ando lente pienso en ella Ya me intenté en el paracho que un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve Cuando llueve Limpiador desliza Va y del bar Brisa La teigua mi corazón Loco por lo dulce de su beso Miro lleno de deseo Su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansancio Me abastezco de su piel No me arriesgo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Ando lente pienso en ella Ya quien tiene paracho que un corazón En nombre de ella Cada día por la carretera Noche madre Ya de entera Y mi amor aumenta más Meto la directa Y siento el viento Voy con Dios Y voy contento Mi camino Sigo en paz Yo sé Voy corriendo En busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Cuando mi amor te pienso en ella Ya quien tiene paracho que un corazón En nombre de ella 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 De la amante De la mujer De la esposa La lora Lo que sea Sí La hice algún tiempo Pero me parece que la hice ayer Este amor Que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú Amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real Que me importa haber sofrido Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad En un mundo calibrato Solo tú Amada amante Lo das todo por amor Amada amante 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 Cuando es Rey En el piano Es que tu, amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor que tú me has dado Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tu, amada amante Yo las toda por amor Amada amante 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 En tus lágrimas y en tu carvín De ver el jabón que te suaviza El baño que te baña Y a toallas que delices Por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Que redón de seda Besarte mientras sueñas Y verte dormido Yo quiero ser el sol que entra Y va sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave En el toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre Entrega a una mujer Y más allá de este cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Eres mi dulce desayuno Mi jugana perfecta Mi bebida preferida En tanto predilecta Yo como y pebo de lo bueno Y no tengo la fija De mañana a tarde a noche No hago dieta Este amor que aleja Mi fantasía Es mi sueño Es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor, lo que come, que bebe, que da, que sigue El hombre que sabe querer, que se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida, lo que come, que bebe, que da, que sigue Pero el hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor, lo que come, que bebe, que da, que sigue El hombre que sabe querer, que se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida, su comida Lo mejor y hacer de este amor, lo que come, que de este amor Feche os olhos para não ver passar o tempo Se espanta de ver o seu Anjo, bom amor perfeito no meu peito Sem você, sem você, sem você Vem, que eu conto os dias, conto as horas para te ver Eu não consigo te esquecer Cada hora e nunca é muito tempo Sem você, sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando, até sempre Coração quer te encontrar Vem, que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Eu não vou saber Eu não vou saber Me acostumar Sem sua mão Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa O que passou O que passou Passou Então vem Vem Eu não vou saber Me acostumar Sem sua mão Sem sua mão Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Fazer feliz Cada minuto é muito tempo Cada minuto é muito tempo Sem você Eu não vou saber Você 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 E você Você ¡Vamos! 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 Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Em cada esquina vejo o olhar perdido de um irmão Em busca do mesmo bem nessa direção caminhando Es mi deseo ver aumentando siempre esta procissión Para que todos canten en la misma voz esta oración Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Nas ondas de sus cabellos, sentir su cuerpo molhado A deslizar nos meus dedos Eu quero olhar nos seus olhos Sem duvidar do que faço Quero beijar sua boca E te prender nos meus braços Roberto, você vai ficar pra sempre na trilha sonora da minha vida Obrigada Sereia Me amo Te quero Comigo Pelas estradas por onde eu andei Alguém igual eu nunca encontrei Você é tudo o que eu quero pra mim Jamais amei assim Eu quero estar com você E não importa o que é certo Pois mesmo às vezes distante Me sinto ainda mais perto A noite eu sonho dormindo De dia eu sonho acordado Que um dia Todos os dias Eu estarei do seu lado Serei Te amo Te quero Comigo Pelas estradas por onde eu andei Alguém igual eu nunca encontrei Você é tudo o que eu quero pra mim Jamais amei assim Serei Serei Te amo Serei Te amo Diga logo de um lado O que você quer de mim Não me torture mais Não me faça mais sofrer Insistindo em me dizer Que pensa em mim demais Quando você fica só Me precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone então E chama E quando eu digo amor Falar de amor Às vezes chora e mexe com meu coração Me faz pensar que ainda me ama E alimenta essa ilusão E acaba nas semanas Que você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando A madrugada Enlouquecer O coração Dispara Mesma história Vejo acontecer E atordoado Eu digo alô E a você Eu digo alô 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para los íntimos, Zé Chiquens Galinha Por lo que parece, es el hombre que hizo este piano Es un artista, do backstage, quer dizer, da coxia Un artista que no aparece no palco Mas que faz grandes artes E a equipe, não sei porque Naturalmente que eu sei, mas Não vale a pena dizer Apelidou o rapaz de Zé Galinha Esse grande artista Deve gostar muito, né? Que está de parabéns Perfeito Esse piano cenográfico maravilhoso Para nós É só cenografia A canção que eu escolhi para cantar Uma canção que fiz com o Erasmo Há muitos anos E Claudete Soares nos deu um sucesso Muito grande com essa canção E eu aproveito para Oferecer esse nome Com todo o meu amor A Claudete Soares Minha querida Claudete Soares Eu vim aqui, amor Só pra me despedir E as últimas palavras Desse nosso amor Você vai ter que ouvir Me Perdi Perdi De tanto amor Ah, eu enlouqueci Ninguém podia amar Assim como eu amei E devo confessar Aí foi que eu errei Vou te olhar Mais uma vez Na hora de dizer adeus Vou chorar mais uma vez Quando olhar nos olhos seus Nos olhos meus Ah, saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdi 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video